Con 94 votos, Otto Sonnenholzner fue elegido vicepresidente de la república. El segundo mandatario dijo que hay que volver a creer y confiar para poder salir adelante. Menor con discapacidad mental habría sido abusada sexualmente por su padrastro. La hermana mayor de la víctima sorprendió al hombre de 50 años que ya fue detenido. Se viralizó video que captó a un adulto mayor golpeando a un sujeto que según la policía. Minutos antes habría intentado robarle. Clausuraron locales en donde se falsificaban documentos que eran utilizados en trámites de permisos de conducción. En lo internacional, hombre entró a una catedral en Brasil y disparó contra los fieles causando 5 muertos y 4 heridos. Estamos de aniversario. RTS, el primer canal del Ecuador, cumple 58 años llegando a sus hogares. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con información. En un intenso debate, la Asamblea Nacional eligió con 94 votos a favor a Otto Sonnenholzner como vicepresidente de la República. La mayoría de bloques legislativos apoyaron al primero de la terna, aunque se registraron varias abstenciones en el bloque morenista. El sector correísta fue duro crítico en esta elección. A la sesión llegaron 126 legisladores. Antes de la votación, la presidenta abrió el debate y un representante de cada bancada pudo exponer su criterio en torno a la elección vicepresidencial. La propuesta de votar por el primero de la terna salió desde el morenismo. Que el economista Otto Ramón Sonnenholzner Espíritu sea el candidato a la vicepresidencia. Cosa que apoyaron la gran mayoría de bloques. En Creo se decía que era necesario apoyar al primero de la terna para darle gobernabilidad al presidente. Nosotros vamos a respaldarle a Otto, no nos defraude. A los ecuatorianos no nos interesa si es morenista, si es correísta. Peor si es leal al poder, que trabaje responsablemente, que le sirva al pueblo ecuatoriano. Lo mismo en el sector de Suma, los socialcristianos y la bancada de integración nacional. Es la persona adecuada por ser una persona honesta, preparada, empresario, sí, de profundas convicciones y compromiso social. Que no tiene vínculos políticos con ninguna tienda política. Pero en el correísmo había molestia y críticas. Decían que la elección en la que estaba abocada la legislatura carecía de legitimidad. Criticaban al primero de la terna. Aquí no hay unanimidad, que los que nos decían borregos, resulta que ahora terminan siendo los borregos de sus líderes. Porque antes de que los líderes les digan por quién votar ni se pronunciaban. Y ahora todos resulta que son amigos y conocidos de los miembros de la terna. Después de ocho intervenciones la votación, 94 votos afirmativos y siete abstenciones, muchas de ellas del bloque morenista. Además de 27 votos negativos, todos del bloque correísta. Con esta decisión la asamblea eligió a Otto Sonnenholzner como el tercer vicepresidente en lo que va del periodo de Lenín Moreno. Informo Javier Gallo. Y tras su elección Otto Sonnenholzner fue posesionado oficialmente por la asamblea. En su discurso, el nuevo segundo mandatario se comprometió a colaborar con el presidente de la república para impulsar un Ecuador de diálogo y abierto a buscar caminos de desarrollo para los ecuatorianos. Una de las situaciones más complejas en la elección del nuevo vicepresidente no fueron los temas políticos, más bien fue pronunciar su apellido. El primero, el economista Otto Ramón Sonnenholzner-Espert. Que el señor Otto Sonnenholzner-Espert se acerque a la sala y se le pueda hacer la posesión correspondiente. Y entendiendo esto, el flamante nuevo vicepresidente hizo un pedido con broma incluida. Soy Otto Sonnenholzner-Espert, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. Superado esto y tras ser posesionado oficialmente ante la asamblea nacional, Otto Sonnenholzner habló sobre sus prioridades tras ser electo. Habló de su trayectoria en el sector privado. He tenido la oportunidad desde temprana edad de trabajar en diferentes sectores. Esto me ha permitido conocer de primera mano diferentes realidades, conocer de los problemas que enfrentamos los ecuatorianos en diversos ámbitos. Se refirió a su lucha por la libertad de expresión. Aseguró que fue en medio de esa lucha donde conoció al presidente Lenín Moreno. Ambos estamos claros desde entonces en que este derecho fundamental es indispensable para crecer y vivir en democracia. Que el país debe buscar unidad para poder salir adelante ante la compleja situación que vive el Ecuador, agradeció el apoyo de todos, incluso de quienes no votaron a su favor. Respeto su opinión y los invito nuevamente a todos, como el que más, para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Así, Otto Sonnenhozner se convierte en el tercer vicepresidente de la república, asume las funciones con un gran reto y a la espera de que el presidente de la república defina qué funciones específicas va a desempeñar. Informo Javier Gallo. Otto Sonnenhozner se convierte en el tercer vicepresidente posesionado en el gobierno de Lenín Moreno. En la siguiente reseña conozcamos la semblanza de este guayaquileño que llega al poder. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Otto Ramón Sonnenhozner es per excomunicador social y empresario. Queda usted constitucional y legalmente posesionado. Se convierte en la tercera persona en ocupar la vicepresidencia de la república en un año y siete meses del gobierno de Lenín Moreno. Nacido en Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres. Tiene treinta y cinco años de edad, es descendencia alemana y libanesa. Estudió economía en la Universidad Internacional Schiller Campus de Hellenberg en Alemania. Dentro de sus actividades laborales, en mil novecientos noventa y nueve, trabajó en las oficinas de Caritas en Alemania. En el dos mil dos, fue miembro de INSTEL, Cuerpo de Proyectos Empresariales de la Universidad de Paso. En el dos mil siete, presidente de la constructora Ainarca, Sociedad Anónima. A mediados de la década pasada, regresó a Ecuador para ponerse al frente de la emisora de Radio Tropicana. Nuevamente, como parte del resumen, los avances en materia de salud y educación. Fue en el año dos mil seis que fundó la emisora en la ciudad de Guayaquil, desde donde ejerce el periodismo. Y es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la cual dirigió. Cuando fue integrante de AER, defendió la libertad de expresión, creada en la administración de Rafael Correa. En el dos mil ocho, fue profesor de Economía, en la Facultad Emprendedor de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Otto Sonderholder es casado con Claudia Salén, y es padre de Otto Ramón, Claudia Elena y Micaela. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un video captó a un adulto mayor golpeando a un sujeto que, según la policía, minutos antes había intentado robarle. No hay detenidos en este caso, pero el agredido registra antecedentes delictivos por robo. En este video captado por celular, se observa a un adulto mayor golpear a un hombre con un palo, en el sector de la 29 y Maldonado, al suroeste de Guayaquil. ¿Por qué se dio la agresión? Se lo consultamos a los moradores del sector. Estaba en el bus, vendiendo caramelos, y ahí el señor no le quiso dar dinero, no le quiso comprar, y el señor le dijo al anciano, le dijo que a él era un achero y todo eso. Y él se molestó, y por eso, porque no le gustó las palabras que le dijo, cogió y lo agredió al anciano. Y por eso él indignado, también se defendió, y justo pasa un policía y lo ayuda. Este chico le estaba pidiendo plata al señor, que en este caso fue la víctima. El señor no accedió a darle lo que le pidió el joven que es consumidor, entonces el señor lo insultó, cosas que al chico no le gustó y se le lanzó encima. Entonces aquí el señor vino y el coraje, de la frustración, le pegó. Y la gente aquí, la gente que han comentado, nos calumnia que somos alcahuetes, porque estamos defendiendo a una persona que viene robando y roba todos los días, pero en este caso no. La policía investiga este caso. El agredido le ha querido robar a una persona, a un adulto mayor. El policía ha estado pasando por aquí y por defenderle a la persona de la tercera edad lo que se dan estos hechos. Indica que no hubo detenidos. Ustedes saben que para detener a una persona se necesitan primero las evidencias y el denunciante. Entonces ese día no hubo denunciante, no existen evidencias de que ha existido un posible robo, no está el victimario aquí. Sí, entonces si ahora quieren poner acciones legales ya después de los tres días que ha pasado este evento, pues irán a investigaciones y la autoridad competente será quien determine a qué persona detener. Igual ustedes tienen conocimiento que en caso de que nosotros agredamos o cualquier otra persona agreda, están violando sus derechos. Entonces podría ir hasta detenida a la persona que le agredió, ¿no? Entonces en vez de ser perjudicado, pasará a ser ya un victimario. El agredido registra antecedentes delictivos. Tiene dos detenciones por robo en el 2014 y en el 2015. Y que se investigará al agente policial que presenció lo ocurrido. Nosotros como policía tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas. No podemos nosotros agredir a ninguna persona, sea esta delincuente o no, no se puede agredir. Lo que se tiene que hacer es llamar inmediatamente al EQ911 y que asistan las unidades del patrullaje acá y procedan a la detención de las dos personas en este caso para llevarla ante la autoridad competente. Informó Roselena Vazconés. Una menor con discapacidad mental habría sido abusada sexualmente por su padrastro en la provincia del Carchi. La hermana mayor de la presunta víctima afirma que sorprendió al agresor en pleno delito. El individuo de 50 años ya fue detenido. La convivencia de seis años se terminó. Un supuesto acto aberrante se dio en el hogar de Margarita, nombre protegido. Su hija, una pequeña de 15 años con una seria discapacidad, habría sido víctima de abuso sexual recorrente por parte de quien decía ser su protector, su padrastro. Cuando nosotros nos juntábamos, mi hijita tenía nueve añitos. Ahorita mi hijita tiene 15 años y mi hijita es enferma, sufre de un retraso de años. El hijita es como tener unos 10 años. Todo habría ocurrido la tarde del pasado lunes. La visita de Margarita a su padre que estaba enfermo permitió a Edison E., un hombre de 50 años de ver profesional, quedarse solo con la pequeña y supuestamente aprovecharse de ella. Me llama mi hija, me dice, mami, dice, ¿por qué la dejó a mi ñaña sola? Y dijo, ese señor está aquí, mamita. Y ese señor dijo, la tiene desnuda mi ñaña en el baño. Carmen, también nombre protegido, es la hermana mayor. Casi no frecuenta la casa de su madre, pero esa tarde llegó en medio de la lluvia y se percató de unos gritos que salían del baño. Dice que su hermana estaba junto a su padrastro, quien aparentemente abusaba de ella. ¿Quién está, ñaña, solita? Dice, me estoy bañando, pero andate. Me decía, andate, porque mi mamá me dice, amor, andate. Y ese viejo estaba ahí manoseándola. Y yo llamé a la policía. Margarita dice que es un dolor muy fuerte escuchar a la médico legista, que su pequeña sí fue abusada, no solo una vez por este individuo, a quien le entregó su confianza y amor. Y yo tenía las esperanzas de que tal vez, solo la manoseó. Pero cuando la doctora dijo, no, esto ya viene, dijo, esto ya ha venido sucediendo, dijo. Según la versión de la niña, este individuo habría amenazado con matar a su madre en vista de que había mirado maltratos, de la cual era objeto. Por ello, no denunció el hecho. Iba conversando, dice, mamita, como unas cinco veces, dice. Y me dice, mamita, es que yo no quería que usted se muera, dice. A vos no te va a creer nadie. Y yo a tu mamá la voy a matar. Igual a vos nadie te quiere, vos te tienes que quedarte conmigo. De acuerdo a Dina Pen y Fiscalía, el caso estaría siendo aún investigado. Al tratarse de una menor con cierto grado de discapacidad, las agravantes podrían determinar mayor culpabilidad al agresor. Por su condición misma de discapacidad, tendría una prioridad en el tema de atención, de su reparación integral como víctima. La pena con agravante sería la que le indico de 29 años, cuatro meses. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La policía capturó a presuntos delincuentes acusados de asaltar un local de comidas en la vía Santo Domingo-Quevedo. Los zampones usaron un arma de fuego para atemorizar a clientes y al propietario del negocio. La tranquila y cálida noche de pronto se vio alterada con la llegada de dos motocicletas con cuatro sujetos a bordo. Dos se bajaron y uno de ellos con arma en mano grita que es un asalto, que colaboren y entregan las cosas de valor y el dinero. Los clientes y dueños del comedor se quedan hilados. Había el peligro de ser alcanzados por las balas. La violencia con la que se perpetran los hechos queda registrada en un video de seguridad del sector. La violenta escena no pasa de minuto, minuto que se hizo eterno para muchos. El accionar de los presuntos delincuentes quedó grabado en una cámara de seguridad. Gracias al video, agentes del bloque de búsqueda lograron identificar a los participantes. La modalidad de estos delincuentes era hacer una actividad rápida, un asalto de manera violenta en el cual se sustrae la mayor cantidad de objetos de valor y lugares donde se maneja únicamente efectivo. Cuando salían del sitio, uno de los sospechosos va disparando sin importar que podía impactar sobre la humanidad de las personas que estaban en el lugar. En esta ocasión no les duró mucho la garantía. Agentes de la policía realizaron dos allanamientos en la ciudad de Santo Domingo, dejando capturar a dos sujetos e incontar las motocicletas y el arma que habrían utilizado en el asalto. Deja en reverde que el modus operandi es de extrema peligrosidad por el tema de la huida y la utilización del arma de fuego en contra de la ciudadanía. La captura de los sospechosos fue en flagrancia. Antes que se vayan a descansar, agentes del bloque de búsqueda les cortaron el sueño y a responder por los disparos. Enquit informó Iván Casamen. Detienen a cuatro sospechosos de asaltar y posteriormente dispararle a una mujer cuando realizaba compras con su esposo en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. El jefe del distrito indicó que uno de los vinculados es miembro de la Armada Nacional. La mujer está asilada en una casa de salud. Son los sospechosos de asaltar a una pareja de esposos en Pedro Carbo, provincia del Guayas. Los cuatro implicados fueron trasladados hasta la unidad judicial multicompetente de ese cantón. Se los investiga por el robo perpetrado cuando las víctimas salieron a comprar medicinas. Ahí los interceptaron. Tres sujetos se bajaron de un taxi. A la mujer le propinaron un disparo. Uno de ellos al que manejaba el taxi es un marino que estaba manejando el servicio activo se encuentra. El proyectil se alojó en el estómago de la fémina, por lo que fue intervenida en Guayaquil, donde permanece asilada en una casa de salud con pronóstico reservado. Le habían quitado al esposo de la víctima 200 dólares y pretendían quitarle los teléfonos y algo más. O pusieron resistencia y dos delincuentes, uno le incitó al otro, mátala, dispárala, y uno de ellos desarrajo dos disparos de fuego. Entre los detenidos está un menor de 15 años. Indagan cuál sería su función dentro de la organización delictiva. Además, en el vehículo con el que se movilizaban, encontraron un revólver, tres celulares, una tablet y 525 dólares. De los cuatro hay dos personas que tienen antecedentes. Una de ellas por tenencia de armas y la otra persona se encuentra investigada en un caso de un robo a una farmacia. Ya se realizó la audiencia de flagrancia. La madre de la afectada hace una petición a las autoridades. Para que se investigue y queremos justicia, que se haga justicia a esto, que no quede en una apunidad. Informó Adriana Peralta. Clausuran locales donde se falsificaban documentos para ser utilizados en trámites de permisos de conducción y otros. La acción se llevó a cabo en medio de las quejas de trabajadores del lugar. El operativo se ejecutó por autoridades municipales y de la ATM en el centro de la ciudad de Guayaquil. Había un delito específico que, según los representantes de las entidades municipales, se estaba cometiendo. Es por ello que la clausura fue en cuestión de segundos a varios locales comerciales del sector. Nos encontramos aquí en este local, en Brasil y Chile, porque hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos que se han visto afectados por los trámites que se venían realizando en estos locales, donde se estaban falsificando exámenes psicosométricos de las escuelas de conducción debidamente aprobadas por la ANT. Cuando las personas o los usuarios iban a la CTE o a la ANT a sacar su licencia, se encontraban con la novedad de que el documento que habían sacado como requisito previo a la licencia era falsificado. Dicen que la documentación que presentaban, por lo general, aquellas personas que requerían de estos servicios en este local, era falsificada y que no servía para ningún tipo de trámite que quisieran realizar los usuarios a futuro. Tenemos las denuncias de facturas falsificadas de las escuelas de conducción que están aprobadas por la ANT y que, obviamente, eso causa un perjuicio al ciudadano. Sin embargo, el descontento por parte de las personas que trabajaban en ese lugar fue evidente. De ahí que les toca todavía identificar un punto específico, al cual no pudieron llegar debido a que no había ninguna forma de identificación. Existe otro local incluso, pero que lastimosamente no tiene letrero y es difícil localizarlo. En su primer día de agenda oficial en China, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a los empresarios del gigante de Asia para invertir en el Ecuador. Las calles de Pekín, la capital del gigante de Asia, se adornaron de tricolor nacional para dar la bienvenida al presidente Lenín Moreno y su comitiva. Durante la jornada, el mandatario inauguró el Foro de Negocios de Ecuador-China, en donde se exhibieron artículos nacionales, dando a los asistentes una muestra de la calidad de los productos ecuatorianos. Debido a nuestra posición geográfica privilegiada, estamos en la línea equinoccial. Esto nos brinda una ventaja competitiva, fundamental y determinante en la costa del Pacífico Sudamericana. Durante su intervención, el mandatario buscó persuadir a los inversionistas para que traigan sus capitales al país. Para nosotros la inversión y la atracción de capitales son política de Estado, por eso ofrecemos al inversionista todas las garantías, todos los incentivos para resguardar sus negocios. Ecuador busca ampliar el flujo de exportaciones al mercado chino, que actualmente es el cuarto destino de exportaciones no petroleras, con un rubro que en 2018 alcanzó los 765 millones de dólares. Otro punto de la agenda fue la reunión que mantuvo la comitiva con empresarios ecuatorianos. Las reuniones que hemos tenido en los distintos sectores con empresas públicas y privadas de China, que han mostrado su interés en invertir en el Ecuador, porque el Ecuador es un país de oportunidades. Este miércoles se espera la reunión entre el presidente Lenín Moreno y su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos mandatarios suscribirán acuerdos de cooperación en materia de asistencia judicial, de aviación civil, gestión de riesgos de desastres y agrícolas. Informo, Carolina Basante. Se acerca la Navidad y de seguro ya están pensando qué brindar a los invitados. Expertos en la cocina presentan opciones de cenas navideñas económicas y deliciosas. Veamos. La economía juega un papel muy importante en las fiestas navideñas. Por eso aquí te presentamos menús de Navidad económicos. Podemos ofrecer pollo, medallones de pollo en diferentes tipos de salsa. O a su vez podemos, las personas que no ya están cansadas de cualquier tipo de ave, ofrecemos lomo. La opción de las ensaladas. Las frutas de la temporada, que es una opción la más recomendable, económica. Estamos trabajando con la ensalada Waldorf. La ensalada lleva manzana, piña, papa cocinada y la aderezamos con mayonesa y yogur. Sin vaciar los bolsillos, la Escuela Azúcar y Canela ofrece platos desde 4 dólares con 50. El económico lleva ensalada, medallones de pollo en salsa de ciruela, arroz con tocino y puré. Que la gente en casa no se complique y solamente llegue y lo sirva. Damos la facilidad para que se pueda ya servir directamente. Y visitamos al chef de Ruata. Presenta el menú anticrisis. Usted lleva el pollo, la pierna de pavo o cerdo y el se encarga. O sea, mi profesión es hacerle más fácil la cocina a las amas de casa, ¿no? Para ahora que estamos en diciembre, llega la noche buena, fin de año, pues tenemos las opciones de... Yo doy talleres y así mismo enseño y presto el servicio de ahumar, perniles, pollo. Y en el tema de pollo, tal vez si una ama de casa va a hacer pollo, pero quiere hacer pollo ahumado. Regular el pollo está entre 20 o 15 dólares, dependiendo el tamaño o el libraje del pollo, ¿no? En redes sociales pueden contactarse, arroba Escuela Azúcar y Canela y arroba Bocadito Sudguión Di Sudguión Ruata. No se compliquen, no se compliquen por la noche buena o el fin de año. Aquí tenemos, aquí está el chef de Ruata para poderle, después yo le ahumo, le horno, lo que ustedes desean para hacerle más fácil ese día y la cocina a la ama de casa. Totalmente diferente. Ahumadito. Ahumadito, sabe a jamón. Informó Pilar Vera. RTS está de aniversario. Durante 58 años, el primer canal del Ecuador ha llevado de manera ininterrumpida entretenimiento e información a los hogares del país. Fue gracias a la idea visionaria de José Rosenbaum y su esposa Linda Zambrano que se marcó un hito en la televisión nacional. Tras realizar las primeras prácticas de circuito cerrado, sucedió. El 12 de diciembre de 1960, desde el quinto piso de la Casa de la Cultura en Guayaquil, Canal 4 fue el primero en emitir su señal. Empezó a formar parte de los hogares de cientos de personas. Han pasado 58 años y hoy como RTS, el compromiso es inquebrantable. Hemos llevado a sus pantallas experiencias inigualables. Nos mantenemos a la vanguardia desarrollando grandes proyectos para satisfacer la demanda de la teleaudiencia. Simplemente la mejor programación. Estamos muy contentos por celebrar los 58 años del primer canal del Ecuador. Somos un equipo que trabaja día a día para entretener sanamente a nuestros televidentes. Estamos orgullosos de siempre, con mucha responsabilidad, informar al país a través de nuestros noticieros con total objetividad, imparcialidad y seriedad. Con el fin de ayudar a la comunidad y siempre siendo respetuosos de nuestra audiencia y de nuestros competidores. Para de esta manera impactar positivamente a la sociedad. Nos adaptamos a las exigencias de la era digital. Con tecnología de punta y el esfuerzo de un equipo altamente capacitado para cumplir a cabalidad sus labores. Se transmiten los frutos del sacrificio con cobertura total. Y le hemos dado un giro a la forma como se ve televisión. Se cumple básicamente nuestras aspiraciones de siempre de poder decir RTS es un canal mágico. Hemos demostrado ser favoritos en el corazón de los ecuatorianos. Por algo nuestros programas son catalogados como verdaderos fenómenos televisivos. Bueno, en las producciones actuales RTS ofrece para mí lo mejor para el público. Ahora estamos con una nueva entrega que está resultando. Hay un equipo humano impresionante dentro de este canal que cuando se lo necesita saca pues la casta de lo que sabe hacer. Y seguimos. Su sintonía es el impulso que nos motiva a continuar escribiendo esta historia. RTS a lo largo de su historia ha sabido ganarse el aprecio, la consideración, la sintonía y credibilidad del público en todos sus programas. Porque educamos, enseñamos, entretenemos e informamos. Yo creo que ese es el mayor galardón que podemos recibir cuando estamos celebrando 58 años de aniversario. Quisiera agradecer a nuestros colaboradores que son nuestro principal activo y que, junto a ustedes, nuestra audiencia, formamos la gran familia RTS. Gracias por acompañarnos y que sean muchos años más. Informó Adriana Peralta. Con mucho orgullo pertenecemos a esta maravillosa familia. Muchísimas gracias por su sintonía, amigos televidentes. Y es momento, Yesli, de una pausa, pero ya regresamos con nuestro segmento Primera Fila. Así es, Ana, y amigos, buenas noches. Hoy en Primera Fila les quiero comentar que el cantante Barec nos presenta su canción navideña. Ya regresamos con todos los detalles. Enseguida, un reporte especial sobre los casos de depresión en Navidad. Ya estamos de regreso para informarles que fueron presentadas varias denuncias en contra de jueces y fiscales que habrían impulsado procesos judiciales a personas que afirman ser víctimas del 30S. Durante esta diligencia se habrían integrado nuevos casos, indicios de pruebas nuevos y la versión de un testigo protegido. Varias personas que afirman ser víctimas del aparato estatal durante la administración del gobierno anterior por el caso denominado 30S acudieron ante la Fiscalía General del Estado acompañados de la vocal del Consejo de la Judicatura, Sobeid Aragundi. Hoy traemos más documentación, hoy traemos denuncias que las víctimas del 30S han firmado con su puño y letra. Según Aragundi, en la documentación anterior presentada el 23 de octubre pasado, se encuentran 200 nombres de jueces y 42 nombres de fiscales. En esta oportunidad se adjunta las denuncias de dos víctimas del caso 30S. Fidel Araujo, uno de los denunciantes, manifestó que está en manos de la Fiscalía llevar adelante estos procesos. Dentro de esta causa, afirmó, también se presentará un testigo protegido. La injerencia del gobierno sobre el Poder Judicial para encontrar, en mi caso, sentenciarme ilegalmente e inconstitucionalmente. Víctor Huberazo, quien fue vinculado al 30S por los hechos registrados en Ecuador TV, acudió esta misma tarde a la Fiscalía para interponer una denuncia a título personal contra siete fiscales por fraude procesal y 47 jueces por prevaricato. Se nos juzgó a nosotros con pruebas forzadas, con testigos falsos. Se nos juzgó con un montón de piezas ilegales obtenidas durante el proceso de juzgamiento que se nos hizo. Según afirmaron, lo que se busca con estas acciones es que las autoridades destituyan a quienes malutilizaron la justicia. Según Máximo Rivera, quien es otro de los denunciantes, este miércoles presentarán ante el Consejo de la Judicatura el pedido para la suspensión de jueces y fiscales. Informó Javier Rosero. A pesar de que Navidad es tiempo de felicidad, en el mes de Diciembre se registran mayores casos de depresión. En el siguiente reportaje, especialistas nos indican las causas y qué hace que estos casos se presenten y qué poder hacer para poder tratar esta condición. Navidad es un tiempo de unión familiar, una época considerada como la más alegre del año. Sin embargo, hay personas que estas fechas le generan mucha tristeza. En el mes de Diciembre es cuando más se da el trastorno depresivo. Las personas buscan un poco más de afecto y muchas veces no lo tienen. Le falta algo en su vida. Las personas pueden decir, no he logrado lo que he querido, no he... ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿De qué me ha valido todo este año? Martín relata que durante más de dos años sufrió depresión que se intensificaba en épocas navideñas. Navidad, Año Nuevo para mí era terrible, ¿no? Todo el mundo yo veía reír, ¿no? Y yo no podía reírme. Eso para mí fue golpeante, ¿no? Entonces yo me... En esos días de Navidad, Año Nuevo, yo prefería estar en mi cuarto, ¿no? No quería saber nada. Peor aún que alguien me vea llorar, ¿no? Dice que la depresión lo llevó a sufrir varias enfermedades y por eso buscó tratamiento. Que nuestra mente enferma nuestro cuerpo. Yo creo que sí. Yo sufría de todo. Se me subió la presión por la misma ansiedad. Un gran cardiólogo me dijo que mi tema no estaba en el corazón, mi tema estaba en la mente. Entonces él me recomendó un neuropsiquiatra. Dos años y medio duré para poderme levantar de este golpe tan fuerte, ¿no? Este psiquiatra explica los síntomas de la depresión. La tristeza, el deseo de llorar, llanto frecuente, un dolor de cabeza como un peso en el que se siente, angustia, desesperación. La persona se olvida de las cosas, no poder dormir, trastornos del hambre. Indica que es indispensable buscar ayuda para evitar complicaciones. El sistema inmunológico disminuye cuando existe una depresión. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hace más proclives a tener una enfermedad física. Entre los problemas que más se presentan son los cardiovasculares, como explica el jefe de cardiología del hospital Luis Bernasa. Cuando uno tiene depresión, uno de los signos que se presenta es la taquicardia. Habitualmente la taquicardia es uno de los factores determinantes para la presión arterial. Uno de los tratamientos no farmacológicos que causa buenos resultados es que el paciente haga ejercicio. Realmente logran salir casi siempre de estos cuadros de depresión. Informó Roselena Vascones. Acciones de inteligencia permitieron decomisar cientos de sacos de deyute con material aurífero que era transportado en dos camiones. Los vehículos estaban por llegar a Santo Domingo de Los Áchiles. Como que ya no es novedad del transporte material minero sin las guías o permisos, la novedad es que dicha actividad ilegal se ha incrementado. En esta ocasión la información fue entregada por agentes de la DGI. Sabían que desde la provincia de Imbamura dos camiones cargados de rocas millonarias intentaban llegar hasta Portobelo. Y se verifica en su interior efectivamente la presencia de 440 sacos de material rocoso. Antes que desaparezcan en el camino montaron un operativo en la vía Aloax Santo Domingo cuando pasaban por Ayurquín papeles. De los vehículos y conductores todo en orden, pero de lo que llevaban ningún permiso ni guía de remisión, es decir, una carga ilegal. De acuerdo a la información de Arcon, el precio o el valor que tendría las dos cargas de los dos camiones está sobrepasando el millón de dólares. Es un secreto a voces que aparentemente estaría operando toda una red dedicada a la explotación minera. Las rocas salen de las minas ubicadas en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbamura. Oro, cuarzo, plata y otros minerales más que están prohibidos por el transporte ilegal y la comercialización ilegal. Unos son los que explotan, otros los que compran y transportan. Saben el riesgo, buscan llegar con los millonarios cargamentos hasta la provincia del oro. Es decir, atraviesan el país de frontera a frontera porque las ganancias serían grandes. Estamos coordinando constantemente con ellos para evitar que se siga sacando material minero sin las respectivas autorizaciones. El transporte de material aurífero está prohibido, no hay permiso para circular con material minero. Son varios los decomisos registrados en diferentes puntos del país. Están sacando ilegalmente. A pesar de los riesgos, muchos se atreven a perder o ganar en una actividad que al parecer va en incremento. En la parroquia de Pomazqui, en pleno centro de Quito, se encuentra la iglesia del Señor del Árbol, nombre que lleva debido a su escultura tallada en un árbol de quichuar. En la siguiente nota les contaremos de qué se trata. Cuenta la leyenda que en la época de la colonia, en la actual plaza central de Pomazqui, era una extensión de terreno rodeado de árboles de quichuar, donde pastaban animales. En una ocasión, algunos burros comían en el sitio y de repente, un indígena observó que su asno se arrodillaba frente a un árbol. Cuando se acercó al sitio, vio la imagen de Jesús en la planta y desde entonces, la imagen fue proclamada como patrona de la parroquia. Pero como ésta, hay muchas historias más. Se trata de la imagen a la que se venera en el sitio. La escultura permanece intacta y se la ve a través de una mampara. Alrededor de ella hay fotos de niños, ancianos, adultos, todos quienes necesiten un milagro de su parte. Utilizando sobre todo un árbol famoso aquí en la región, que se llama el quichuar. Un árbol que produce salud, que se hace agüitas con sus hojas. Todo eso entonces, el árbol produce salud, el árbol produce bienestar. La imagen es siempre cuidada por los priostes. Solo se la sacan el mes de julio en las fiestas de Pomazqui. Pero durante todo el año, permanece así, en el mismo lugar, en el altar. De lunes a viernes, la iglesia que lleva el mismo nombre de la escultura está vacía. Pero el fin de semana, toda la parroquia acude al lugar. Aquí es muy, acá hay mucha gente. Todos los domingos está aquí un gentío, ¿no? Especialmente gente de pueblo, enfermos, gente que sufre. Es un verdadero hospital de misericordia aquí. Lo cierto es que la escultura tiene más de 300 años. Y desde ahí, es la devoción del pueblo. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe. Mañana, en nuestro espacio de opinión, estará con nosotros el doctor Alfonso Oramas, analista político, con quien dialogaremos sobre los nuevos retos del vicepresidente electo, Otto Sonnenholzner. De esta manera, nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su fiel sintonía. No cambien de canal, enseguida copa. Buenas noches. Buenas noches.